Buenas noches, Talma y a toda la población. Así es, la información que desde carácter nacional, los gremiales rechazan esta ley 1386 debido a que consideran que también coarta sus derechos. A continuación, hemos preparado los siguientes cuadros con aquellos puntos puntuales que manifiesta el sector. La ley 1386, la cual es rechazada por el sector gremial, refleja que es la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y contra el terrorismo. Esta ley fue aprobada el 16 de agosto del presente año. Los gremiales hoy en un ampliado nacional que se desarrolló en el departamento de Cochabamba definieron levantar la huelga de hambre que se tenía instalada en la ciudad de Cochabamba ya hace nueve días entre una de sus determinaciones. Seguimos. Otra de las determinaciones de este ampliado nacional es darle un plazo de 72 horas al gobierno central para abrogar la ley 1386. Anunciaron también movilizaciones a nivel nacional y entre estas movilizaciones está la medida de presión como un paro nacional indefinido de este sector. Si no se cumple, obviamente, este pedido. Todavía no ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que esta reunión, este ampliado nacional, se desarrolló, Dalma, desde las 13 horas de esta jornada y estuvo por el transcurso de la tarde. Muy bien, Yesenia, gracias por la información desde Sala de Prensa.